Para cambiar el color de interfase en InDesign, tienes que irte a la opción que dice InDesign, Preferencias y ubicar la opción de Interfase. Pero si estás en PC, tienes que presionar de manera directa Control-K. Ingresamos con un clic y donde dice Color de Apariencia, tranquilamente podemos elegir el que querramos. Simplemente vamos a dar clic en OK para cambiar de apariencia al color. Te recuerdo que esta opción está presente desde la versión CC6 en InDesign. ¡Gracias!